Yo, estamos comunicados con el doctor Carlos Rosansky. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo que le va? Acá estamos para donde está la justicia. Gustavo Rojas, Adrián Albori, quien le habla a Susana Nasuti. Hola, buena noche. ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Tanto tiempo que no hablamos con usted. Tanto tiempo. Lo llamamos para que le clarifique a nuestros oyentes todo este mejunje que ha hecho esta corte que siempre que le hemos llamado usted venía anunciando lo que era, ¿no? Vamos a decir la verdad. Nunca dejó de decir lo que era esta corte que ha dictado una sentencia o ha declarado la inconstitucionalidad de una sentencia que para mí, debe ser, y lo dicen algunos, o sea, no son palabras mías, es una de las peores desde la corte menemista. ¿Está de acuerdo, doctor? Sí, no, no solo de la corte menemista, es una de las, desde el golpe de estado de 1930, Susana, es una corte que está llevando adelante una especie de operación pinza. Ellos, desde el lugar de mayor poder, porque ellos tienen en este momento el mayor poder en la Argentina, el poder real, que es la suma de la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura, ¿no? La presidencia de los dos órganos. Y bueno, y desde ahí están llevando adelante una tarea tremenda, brutal, con muchísima ilegalidad. El fallo que usted menciona es un fallo ilegal, completamente ilegal, y bueno, y están poniendo a prueba todo el sistema, Susana. Yo creo que es un fallo, insisto, es ilegal, se agravó incluso hace dos días porque lo han denunciado. La Corte denunció al juez que hizo lugar al amparo, ¿se acuerdan de hace unos días del diputado Casareso? De Entre Ríos. De Entre Ríos. Exactamente, de Paraná. Y el juez que hizo lugar al amparo, cosa muy importante para nuestro país y la memoria histórica, ¿no? El amparo, no hace falta que lo aclaremos, y el juez que hizo lugar al amparo, Daniel Alonso, fue denunciado por la Corte, es decir, donde la denuncian ante el Consejo de la Magistratura. Ambos organismos presididos por la misma persona. Me parece que es muy claro el panorama. Sí, doctor, ¿cómo le va? Gustavo Rojas los saluda. Hola, Gustavo. Y también hubo otro juez, también el juez Leiva Mendoza, como antecedente de este otro de Entre Ríos. La cuestión es esta, doctor. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta ofensiva? ¿Por qué en este momento? ¿Cuál es el objetivo que busca la Corte al atribuirse facultades legislativas y al ponerse al frente del Consejo de la Magistratura? Bueno, desde mi punto de vista es un objetivo muy claro. Es la continuidad de lo que pasó durante cuatro años en el país en el gobierno de Macri. Es decir, esos cuatro años fueron de saqueo y la cobertura del saqueo se hizo a través de una persecución. Y esa persecución se hizo con el amparo y blindaje de la propia Corte Suprema. La misma Corte Suprema que hoy, con un gobierno que no es de Mauricio Macri, está continuando ese blindaje para el cual necesita tener el mayor poder posible. No solo el que le da casi nada a la Corte Suprema, sino que le ha sumado el Consejo de la Magistratura. Realmente, yo creo que es de una gravedad que todavía no hay muchísima, no hay mucha conciencia del riesgo que estamos viviendo. Adelar. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Siempre es un gustazo enorme hablar con usted. ¿Por qué le da cuenta un poquito este amparo en Paraná que terminó con la denuncia hecha por la Corte al juez de Paraná? ¿De qué se trata? No, es un amparo que presentó, no leí el texto, sino la conclusión. Un amparo que presentó un diputado para que no se concrete la designación de los representantes que faltaba al Consejo de la Magistratura, precisamente por la ilegalidad del fallo de la Corte. Porque el problema fundamental es el siguiente, para que quede claro. La Corte Suprema, en el mes de diciembre de 2021, con todos los votos, porque en realidad, si bien hubo una disidencia, el fondo de la cuestión que era la inconstitucionalidad, la votan los cuatro jueces, declara la inconstitucionalidad de una ley dieciséis años después, con el agravante inédito de que le vuelven a dar valor a una ley derogada por el Congreso. Esto no hay antecedente en la República Argentina, en la historia judicial, no hay ningún antecedente, y esto lo pone por escrito, escuchen qué interesante, el propio Lorenzetti, porque en este tema de devolverle valor a una ley derogada, él vota en disidencia, porque pícaro, él dice no, esto no puede ser, incluso pone en esa sentencia, en su voto, pone que eso es algo que se enseña en primer año de derecho, se entiende, él se da cuenta de esto. Estamos en manos, doctor, lo voy a decir en términos, no me gusta adjetivar porque a veces se pierde el concepto, pero es mafioso, porque este Lorenzetti fue el mismo que, en su momento, no solamente sacó una foto con el juez Moro, el perseguidor, perdón, de Lula, de Luis Ignacio da Silva, el expresidente del Brasil, sino que, además fue el que inventó ese juicio, como acá inventaron una enorme cantidad entre los cuadernos, GNL, Otesur, una serie, el memorándum de Irán, que este personaje como Lorenzetti haya hecho eso, está denotando que hay algo que trasciende la cuestión jurídica, por eso nuestro programa llama Donde está la justicia, no solamente la justicia dentro del Poder Judicial, sino la justicia entendida como algo más allá, que es de lo que carece esta corte, ¿no? No, sí, carece de ética, carece de modal, la propia, la poca ética que le quedaba la pierde de ese fallo, pero hay una definición de Zaffaroni de estos días, como siempre, con esa claridad extraordinaria que tiene, porque sobre esta decisión, que repito, es ilegal, es un delito, Zaffaroni dice lo siguiente, siempre se habla en derecho de que hay dos bibliotecas, una dice una cosa y otra dice la otra, mitad y mitad, ¿de acuerdo? ¿se acuerdan? Ustedes conocen esa frase, ¿verdad? Bueno, ahí Zaffaroni dice... Ese gran verso que tenemos, que tienen los jueces para hacer lo que se les canta y elegir la mitad de la biblioteca que dice lo que ellos quieren. Exactamente. sin la menor duda, ahora, sobre eso dice Zaffaroni que en este tema, este que estamos conversando, esta barbaridad que hace la corte, dijo textual Zaffaroni hace días que ni en el último en aquel del último estante de la biblioteca existe una opinión que legalice esto que ha hecho la corte, es decir, esto ya no es una parte de la biblioteca, no existe. Entonces, me parece a mí que esa envergadura de violación del derecho que hace la corte, no sólo hay que prestarle atención, sino que hay que estudiar por qué, es lo que ustedes preguntaban recién. ¿Por qué? Desde mi punto de vista, insisto, en la continuidad del saqueo del matrismo con el blindaje que le están dando ahora y que realmente es una operación pinza porque los tractores en la calle es lo mismo y es el avance de la derecha y eso va a seguir avanzando si no se estudia y articula una respuesta adecuada que por ahora no está viniendo. Doctor, una cosita, usted dijo como muy bien dijo el fallo se dictó 16 años después, una aberración, 2000 días dicen acá en Twitter, pero le dio un plazo de 120 días para volver a la integración de la ley derogada, ¿no? O sea que... Pero justamente... Sí. No, no, pero... Pero no, hable, hable usted. No, no, yo decía, ellos con la ley derogada vuelven a la composición de aquella época del Consejo de la Magistratura. Ahora, yo repito, darle valor a una ley derogada es delito en la Argentina, no se puede, es prevaricato, porque la Constitución prohíbe legislar a los jueces, o sea, los jueces no pueden legislar y el único que puede darle valor a una ley, en realidad no sería darle valor, sino sería dictar una nueva ley, es el Congreso de la Nación. Eso técnicamente se llama el paralelismo de las competencias, es decir, si el Congreso derogó esa ley, ningún otro órgano del Estado puede darle nuevo valor, y la Corte lo ha hecho, es decir, yo no sé si se entiende, es barbarie, es violento, y como bien decían recién, esto es mafioso, porque proviene de un sector ideológico, encabezado en este caso políticamente por Mauricio Máfri, que integra una mafia internacional, por lo tanto, creo que hay que ponerlo en el lugar adecuado. Sí, doctor, usted dijo recién que no se le encuentra la vuelta, al principio del programa comentamos que hay un proyecto que todavía no tiene forma, todavía no ha tomado estado público o no se ha presentado, que es el ampliar el número de los miembros de la Corte, haciéndolo más inclusivo, más federal, con características al menos de lo que surgió de algunas versiones, que tenga característica de género y demás. ¿Usted piensa que esto podría ser una forma de licuar el poder de estos cortesanos? No, no, para nada, para nada. Yo estoy totalmente de acuerdo en ampliar la Corte, de ningún modo a nueve, tiene que ser mínimo diecisiete, veintiuno, dividirla en salas, etcétera, esto ya lo venimos hablando hace mucho tiempo, Zaffaroni lo está proponiendo mucho, y ahora respondo por qué me parece que esto no resuelve nada. Quiero solo recordar que en el año dos mil dieciséis el presidente actual de la nación dijo en televisión, en televisión pública, se le preguntó qué pensaba de si la Corte tenía que tener cinco o más miembros, como dice Zaffaroni. Él dijo que está muy mal lo que dice Zaffaroni, que para él está perfecto con cinco miembros de la Corte. Esto estoy solamente recordando para que hagamos o no la memoria. Esto fue dicho creo que en junio de 2016 por el presidente de la nación, punto. Respecto de por qué yo creo, si tengo 30 segundos lo explico, por qué creo que eso no sirve. Bueno, Susana, primero porque estas cosas no se resuelven licuando. Yo entiendo la pregunta porque ese es el argumento que se está dando. Realmente el argumento político es para licuar el poder de estos delincuentes, pero por Dios, pensemos dos segundos si puede ser una solución agregarle gente al lado. No es agregarle gente al lado, primero hay que echarlos. Esa es mi posición personal, depende de que es el sentido común. Néstor Kirchner con el 22% de los votos no amplió la Corte, lo que hizo fue primero denunciarlos. Y recién después se produjo la modificación de miembro de la Corte cuando de los cinco que denunció dos fueron destituidos por juicio político y tres renunciaron para jubilarse. ¿Se entiende? Esto no se resuelve agregando gente y mucho menos pretendiendo, y perdónenme la dureza y la sinceridad de lo que voy a decir, mucho menos creyendo que agregar mujeres resuelve el problema. Y lo estoy diciendo desde el mejor lugar feminista, por supuesto, porque me parece que es un error grosero pensar que la paridad de género puede resolver un problema de esta profundidad. Obvio que hay que aumentar los miembros de la Corte, obvio que tiene que haber paridad de género, pero estamos discutiendo otra cosa completamente distinta. Bueno, doctor, respondí a la pregunta porque no le escapa a ninguna respuesta. No le escapa a gusto, no, no, la verdad que no le escapa, no escapa nada. Y creo que estar de acuerdo con esta cuestión, pero, a ver, hay algo que antecede a la composición de las estructuras del Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, que tienen origen allá en la Constitución Liberal de 1853, y todo lo que implica, digamos, para lo cual fue sancionada en ese momento, ¿no? ¿Usted no cree que, ya que dijo que no solamente, o al menos sentíto yo, no solamente la ampliación del número de la Corte sería necesaria, sino, ¿no cree que sería modificar mecanismos de esta democracia que cada vez está más devaluada porque los poderes fácticos o los hegemónicos o los dominantes en una sociedad no se da respuesta a esto, porque es como algo que no se logra alcanzar, digamos, este objetivo de la justicia. Ya sea en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo, como que hay muchos condicionantes. No quiero hablar ni de correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, en la sociedad. Estoy diciendo si no es necesario un cambio que lea más lo que está pasando en este presente y apuntando un futuro que tiene que ser distinto a este que estamos viviendo, ¿no? Estoy 100% de acuerdo, por supuesto. Acá estamos hablando que hay una necesidad de cambiar el sistema. Habría que pasar a un sistema parlamentarista, por ejemplo, como propone Zaffaroni también y mucha gente, pero eso presupone una reforma constitucional, que bienvenida, pero estamos tan lejos de eso, insisto, estamos lejos porque ni siquiera estamos buscando la manera de restablecer los mecanismos de control. La derecha en el gobierno matrista desarmó los mecanismos de control institucionales. No está funcionando, este es el problema y esta es la articulación que hace la derecha con los medios hegemónicos de comunicación, por lo cual construyen todos los días sentidos. Entonces nos llevan a discutir otro tipo de cosas. Por eso el tema de si ampliamos la corte y le agregamos mujeres. Evidentemente, insisto, no pasa por ese lado. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que cambiar el sistema, pero agrego, hay que volver a pensar la justicia, el poder judicial. Tenemos que pensarlo de nuevo, barajar y dar de nuevo, pensar una forma nueva de poder judicial. que no mantenga a una clase social como es la familia judicial que tanto daño nos ha hecho desde el 10 de septiembre de 1930, cuatro días después convalida el golpe de Estado. Doctor, una preguntita, me parece que fue contundente todos los argumentos y la fundamentación que usted dio en esta entrevista, pero, ¿cuáles son los fundamentos de ese fallo terrible de inconstitucionalidad? ¿en qué se fundamenta la inconstitucionalidad? No sé si usted nos lo puede aclarar. Sí, con todo gusto. El centro del fallo de la Corte es una palabra, o sea, esto se puede sintetizar en una palabra que es la que está en el medio del fallo, que es la palabra equilibrio, Susana. Es decir, la Constitución de 1853 y luego la Reforma de 1994 crea el Consejo de la Magistratura en el 94, pero no dice la Constitución cuántos miembros va a tener el Consejo de la Magistratura, ¿de acuerdo? Claro. La Constitución del 94, lo único que dice de este tema es, habla del equilibrio, es decir, del equilibrio entre el poder político y lo que sería el poder corporativo o representación corporativa del Poder Judicial. Quedaría para hablar tres programas seguidos, Susana, porque verdaderamente... Lo invitamos para el que viene, lo invitamos para el que viene, ya está. Con todo gusto. Le anticipo algo sobre esta palabra equilibrio que es el eje del fallo de la Corte. Los representantes del poder, estamos hablando de senadores y diputados, es obviamente representación del poder político porque son elegidos por el pueblo, ¿de acuerdo? Sí. La otra mitad del Consejo, Susana, son académicos, abogados y jueces. Parece ridículo, pero obviamente todos son abogados. Todos los que integran el Consejo de la Magistratura obligatoriamente son abogados por un fallo de la Corte, lo digo de paso. Pero esas tres corporaciones que son abogados, académicos y jueces, son elegidos los representantes al Consejo por sus respectivas facciones políticas en las elecciones de esas corporaciones. ¿Se entiende? Lo estoy diciendo rápido porque no hay tiempo. No hay tiempo. Totalmente. Entonces, esa gente nos quieren hacer creer a nosotros que no son políticos primero, cuando la enorme mayoría desde que se creó el Consejo de la Magistratura por la Constitución del 94, son representantes de la derecha. A lo sumo hay un puñado en estos años que viene de un sector más progresista dentro de la derecha del Poder Judicial, que sería, entre comillas, la lista celeste de la Asociación de Magistrados, porque es muy largo de explicar. Pero lo que quiero decir es que no nos vengan a decir que equilibrio significa aumentar el número de jueces o cambiar la composición por esa razón. Porque el equilibrio nunca va a estar en ese sentido. Porque si finalmente la mayoría siempre va a estar integrada por representantes de sectores sociales definidos, en este caso la derecha, no vengan a hablar de equilibrio, que es lo que hizo la Corte y respondiendo a la pregunta de Susana. Sí, doctor. Es tan claro que es el único poder del Estado que tiene la característica de que está controlada solamente por la corporación de los abogados. Llámese universidad, poder mismo, el poder judicial. O sea, es increíble que el Estado o esta idea del Estado sea controlada un solo poder por los abogados. Como si la justicia fuera ajena a los albañiles, a los arquitectos, a los ingenieros, al ciudadano común y corriente. O sea, es tan... Sí. No, 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 claramente, pero lo hemos hablado en este espacio. Hoy, un psicólogo, una médica o un dentista no puede elegir un juez en la Argentina, ¿se entiende? Eso es una cosa aberrante. Y quiero agregar una cosa más que me parece que responde también a lo que se está diciendo, que es que cuando Cristina Fernández de Kirchner presenta el proyecto de ley para democratizar la justicia, que tenía unos artículos revolucionarios porque implicaba que estas tres corporaciones que estamos comentando, a partir de esa ley iban a ser elegidos por el voto popular. ¿Recuerdan eso? Sí. Bueno, esa ley fue propuesta por la Presidenta de la Nación, yo estaba en la Cámara de Diputados ese día, fue un hecho histórico, memorable, lo que sucedió. La Cámara de Diputados termina aprobando esa ley, senadores aprueban esa ley y la Presidenta la promulga. ¿Está claro? Los dos poderes del Estado, de acuerdo a lo que marca la Constitución, sancionan y promulgan una ley. ¿Hasta ahí está claro? Sí. ¿Ustedes saben cómo termina esto? ¿Lo recuerdan? Tres semanas después la Corte Suprema la declara inconstitucional. Totalmente. Entonces, estamos en cerrón, doctor. Y claro, ¿quién tiene el poder real? Si dos poderes del Estado, haciendo lo que dice la Constitución, promulgan y sancionan, los sancionan y promulgan una ley, y de un plumazo, un puñadito de tres, cuatro personas, por Dios, terminan declarando inconstitucional porque les parece inconstitucional que la gente vote a los consejeros, no a los jueces, a los consejeros que van a proponer Turner. Fíjense hasta dónde el sistema judicial clasista que tiene nuestro país resguarda sus intereses. ¿Está claro esto? Clarísimo, clarísimo, doctor, siempre clarísimo, así que le agradecemos mucho esta entrevista, da para mucho más, como usted dijo, para varios programas, pero ya lo estamos convocando para seguir hablando para el que viene, es decir, usted nunca me respondió, me dijo que no podía ser columnista, pero para este tema vamos a tener más de un programa con homocolumnista, porque la verdad que lo dijo con toda claridad. Muchísimas gracias, doctor Rosansky. No, a ustedes, a Adrián y Gustavo, un placer, como siempre.